Estos son los resultados. Este es el índice de NRI y este de nuevo es el gradiente de elevación. De nuevo, cuando el índice de NRI es positivo, esto indica que las especies que ocurren en cicatría son más cercanas evolutivamente de lo que uno espera a vuelvo de uno. Cuando este índice es negativo, indica que las especies están distribuidas de manera más uniforme a través del grupo regional de especies, de lo que uno espera a vuelvo de uno. Entonces, como podemos ver, a través del gradiente de elevación hay una fuerte tendencia a que las comunidades en tierras altas están compuestas generalmente por especies muy cercanas evolutivamente, mientras que las especies que ocurren en cicatría en tierra basas pueden ser representantes de diversos lados del árbol regional de Colibrí. Una de las cosas que estos tipos de análisis no le muestran a uno es, bueno, aquí hay comunidades que están compuestas por especies cercanas evolutivamente, pero ¿de qué lados son esas especies? Entonces, para responder a este tipo de preguntas hicimos un análisis un poco diferente, donde acá lo que mostramos es cuáles son los lados que están representados con mayor frecuencia de lo que uno espera, en qué comunidades, dónde están esas comunidades geográficamente, esto solo lo hicimos para Ecuador, en un mapa de Ecuador, y donde se encuentran esas comunidades en el espacio ambiental. Entonces, aquí lo que les voy a mostrar es que estos lados que resalto en el árbol con diferentes colores representan grupos de especies que se encuentran con mayor frecuencia de cicatría que lo que uno espera bajo uno del mundo. y que estos grupos de especies en general se encuentran en regiones diferentes en el espacio geográfico, que ocupan regiones diferentes en el espacio ambiental. Entonces, creo que estos resultados se pueden interpretar de dos formas diferentes. Yo creo que la forma más intuitiva de interpretar estos resultados es que grupos de especies diferentes tienen adaptaciones diferentes para diferentes tipos de ambientes. Pero ahí existe otra interpretación y es que es posible que estos resultados, estos patrones en la distribución que encontramos acá, simplemente reflejen la historia geográfica de las especies. Ya les dije básicamente las conclusiones, pero acá está listo de nuevo. Entonces, en la última parte de la charla, lo que quiero es tratar de empezar a ver si podemos en realidad decidir si estos patrones reflejan diferentes adaptaciones de los diferentes grupos para diferentes ambientes, o si pueden ser igualmente aplicadas, por ejemplo, por otros procesos estomáticos como deriva. Para responder esta pregunta, lo que hicimos fue emplear modelos de evolución fenotípica que solo incorporan procesos como derivan y procesos que incorporan tanto deriva como seleccionan. Bueno, el método comparativo es una herramienta central para determinar la significancia adaptativa de variación en caracteres. A pesar de que la mayoría de ustedes saben bien a qué se refiere el método comparativo, la idea principal de este es que cuando comparamos caracteres entre especies, la independencia de esta especie, que es la... estas especies no son independientes entre sí, ya que comparten parte de su historia evolutiva. Entonces, este es un ejemplo que propuso Felsen, que a mí me parece de gran utilidad para entender la importancia del método comparativo cuando se trata de hacer... de aseverar algo acerca de la significancia adaptativa de caracteres. Por ejemplo, nosotros podemos tener valores de un carácter Y para muchas especies a lo largo del gradiente ambiental, como lo estamos haciendo hoy en día. Podemos encontrar que hay una asociación considerable entre el valor de estos y el valor del gradiente ambiental. Solo mirando estos resultados, podríamos concluir que esta variación refleja adaptaciones, por ejemplo, a ciertas partes del gradiente ambiental. Pero lo que propuso Felsen, lo que propone en general el método comparativo, es que no podemos hacer estas aseveraciones sin antes tener en cuenta cómo están relacionadas evolutivamente estas especies. Entonces, después de haber demostrado esto, en realidad estos datos fueron generados solamente a punta de principios estocásticos, o sea, en ningún momento fue implementada la selección y estas son las razones evolutivas de las especies. Acá, por ejemplo, en esta gráfica identificamos cuáles son las especies que están representadas en un clavo y cuáles son las especies que están representadas en otro clavo. Entonces, cuando tenemos en cuenta cuáles son las relaciones filovenéticas de esta especie, nos damos cuenta que esta asociación entre el carácter Y y el gradiente ambiental X la podemos explicar simplemente por qué tan distantes evolutivamente las especies son sin necesidad de implicar ningún proceso selectivo. Existen otro tipo de modelos que además de incorporar procesos estocásticos para predecir la variación en un carácter y la variación en un carácter, involucran también procesos selectivos. Y estos, por ejemplo, uno de estos se conoce como modelos Forsenheim-Uniper. Entonces, la idea es que estos modelos tratan de predecir la variación en un carácter a través del tiempo, con base en dos componentes. Un componente estocástico, que puede ser el proceso baronial, y la intensidad de este proceso educativo está determinada por un parámetro sigma. Y otro componente que es un componente que trata de singular selección estabilizadora. Y la intensidad de estos procesos está determinada por un parámetro alpha. Estos modelos además incorporan la idea de la existencia de óptimos selectivos, ya sea uno solo o varios, sobre lo cual las especies pueden estar donde quieran. Y esta gráfica muestra es simplemente un ejemplo de la variación del parámetro alpha que define la intensidad de selección. Pero cuando el parámetro alpha aumenta, es más fácil para un carácter converger en el óptimo residuo selectivo que esté definido. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, lo que yo hice fue básicamente evaluar cinco modelos diferentes. Un modelo donde la evolución fenotípica es es predecida, es predecida tanto por procesos estocásticos como procesos selectivos, y que solamente tiene un óptimo selectivo global. Un escenario donde hay dos óptimos selectivos. Un óptimo en todas las ramas de las especies de tierras altas, y otro óptimo para todas las ramas de las especies de tierras altas. Un tercer modelo donde hay tres, cuatro modelos donde hay tres regímenes selectivos, y aquí la única diferencia entre este y este, es que acá aplicamos un óptimo selectivo diferente para las ramas internas de la ruta. Y el último que es el modelo más complejo donde aplicamos un régimen selectivo que es muy diferente para cada clavo principal del árbol regional de Polinglis. Y estos son los resultados. Bueno, antes de explicarles, nosotros podemos comparar el ajuste de estos modelos con base en múltiples criterios. El día de hoy yo voy a utilizar el criterio de AKI para comparar entre el ajuste entre estos modelos. Cuando uno utiliza el criterio de AKI, entre menor sea el valor del índice de AKI, mejor serpiente del modelo, o mejores grados del modelo. Estos son los resultados. Estos son, de nuevo, los cinco caracteres funcionales, y estos son los cinco escenarios que tratamos. Entonces, como podemos ver, el único carácter en el cual evolución barrián, o sea, solamente procesos educáticos pueden predecir de mejor manera la variación científica es en el área de grado, mientras que para los cuatro o dos caracteres, modelos que tanto involucran, derivan como selección, se ajustan a mejorar los datos. Y generalmente, ningún modelo con un solo óptimo global se ajusta a mejorar los datos, sino que son modelos con dos óptimos sentidos. Bueno, para terminar, quiero entonces hacer dos conclusiones. Una acerca de los procesos que mantienen la diversidad a lo largo de los gradientes de elevación, creo que con lo que le mostré hay evidencias para soportar la idea de que competencia y filtro ecológico afectan a la evolución por lo menos de ciertos caracteres a lo largo de los gradientes de elevación, y en ciertos caracteres la intensidad de competencia o el filtro ecológico cambia a través del gradiente. Y conclusiones acerca de los procesos que generan esta diversidad de caracteres, podemos decir que para la mayoría de caracteres, con excepción del área del área, podemos predecir la variación fenotípica, utilizando tanto procesos como derivan y selección, mejor que solamente utilizando procesos como derivan. Y también la idea de que los modelos con más de un óptimo selectivo fueron los mejores, lo que es consistente con la idea de que el gradiente de elevación implica una variación en los óptimos selectivos para estos caracteres. Bueno, para terminar, quiero agradecer a mucha gente que nos ha colaborado a la captura de esta gran cantidad de datos, también a entidades financiadoras, a las colecciones que son un recurso de la comunidad.